Bueno, estamos con el Verona contra el Udinense el sábado 18 de octubre de 2025 jugando en el futuro partido que jugamos de locatario vamos a seguir los consejos de nuestro segundo y vamos a jugar con el cuadro que nos da el segundo pero le vamos a poner ofensiva selección del equipo enviar equipo vamos a ir al partido los equipos están calentando como siempre último consejo en instrucciones de rival para llegar de los fe presionar siempre listuario hablamos con los jugadores saque inicial salta Verona Udinense Verona de azul Udinense de gris las jugadas más destacadas solamente es lo que vamos a tener en pantalla que le pasa a esto que le pasa a esto la medió 20 minutos 1 a 0 tarjeta amarilla ya viene me parece a Maldini muy bien el golero muy buena salida octavre el gol de Man 23 minutos verona 2 Udine en 0 y se fue al tercero a los 23 minutos 2 goles en 2 minutos vamos a ir vamos a ir ¡Gracias! 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 Bueno, esto ya ha goleado 5-0 38 minutos un minuto ¡Gracias! 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 Pomo ¿Qué? L religio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esto ya es una golea histórica, ¿no? 7 a 0. Vamos con los cambios, con los poderes cansados. Estamos llegando al final, 90 minutos. Y terminó el partido. Un infierno para el Udinense. Verona 7, Udinense 0. Mientras llaman los jugadores, nos vemos en el próximo partido.